Dios los bendiga, hermanos, bienvenidos a Un Momento con Dios. Vamos a terminar hoy el libro de Nehemias. Y veamos lo que dice la palabra. Dice así, Nehemias capítulo 13. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo del pueblo, y fue hallado escrito en él, que los amonitas y moabitas no debían estar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron esto, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros, y antes de esto el sacerdote Eliasid, siendo jefe de la Cámara de la Casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores, y a los porteros, y a la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerges, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey, para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasid, por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la Casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la Casa de Tobías fuera de la Cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver ahí los utensilios de la Casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio, habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la Casa de Dios abandonada? Y los reuní, los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías, el escribasado, y a los levitas pedahías, y al servicio de ellos Anán, hijo de Sacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la Casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi que en Judá, a algunos que pisaban en lagares el día de reposo, y que acarreaban ases y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y de toda suerte de carga, y que traían en Jerusalén el día de reposo, y los amonesté acerca de en qué vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís, y era sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados para que el día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía, y los amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y les dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi así mismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de atod, amonitas y moabitas, y la mitad de los hijos hablaban la lengua de atod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos. Y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis a sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey de Israel, sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiadari, hijo del sumo sacerdote Eliasim, era yerno de Zambalat, Oronita, por tanto lo ahuyente de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y a los levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Bien, hasta aquí termina este libro de Nehemias. Terminó la construcción del muro, regresaron a vivir a Jerusalén un buen grupo, y entonces llevó la ley, llevó el libro para ser leído, para que todos recordasen y practicasen la ley que Dios le había dado al pueblo, porque Dios le había dado ley al pueblo, y ellos tenían que cumplirla. Sin embargo, con mucha tristeza, con mucho dolor, con mucha ira, incluso Nehemias se dio cuenta que el pueblo no estaba cumpliendo la ley. Y les había leído el libro, y les había leído qué era la ley, qué era lo que tenían que hacer, y otra vez no estaban cumpliendo. Y por eso los amonestó y les dice, no recordáis que por esto vino la ira de Dios, si vosotros estáis haciendo esto de nuevo, para volver a encender la ira de Dios. Nosotros tenemos que recordar que esta es la palabra de Dios, y aquí está el manual de nuestra vida. Cómo nosotros debemos comportarnos, qué es lo que nosotros debemos hacer. Realmente aquí en la palabra encontramos consejo para todo en nuestra vida. Pero, ¿cómo lo vamos a saber si no la leemos? ¿Cómo lo vamos a saber si no la estudiamos? Tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que deleitarnos en la palabra, porque es la palabra de Dios. Y también tenemos que vivirla. Tenemos que cumplir lo que la palabra dice. Y eso era lo que el pueblo no estaba haciendo. Por eso él los amonesta. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, cumplir su palabra. Cumplir su palabra. Si bien es cierto, nosotros ya no tenemos que cumplir toda la ley como ley, sí la tenemos que cumplir por amor. También es cierto que ya no guardamos sólo el día de reposo, sino que guardamos los siete días de la semana. Son de él, son de Dios, son santos. También es cierto que ya no está para nosotros la prohibición de no unirnos con otras razas. Eso era exclusivo para el pueblo judío, porque de ahí iba a nacer Jesucristo y tenía que poder constatarse la genealogía de Jesucristo. Precisamente por el cumplimiento de la ley. Por el cumplimiento de lo que estaba escrito, de la profecía, para que todos pudieran verificar que la profecía se había cumplido. Entonces había normas que ellos tenían que cumplir. Y hay normas que nosotros tenemos que cumplir. Cumplámoslo. Seamos agradables a Dios. Agradémoslo con nuestra vida. Que nuestra vida sea adoración. Que realmente con nuestra vida podamos llevar como un sacrificio de ese que subía en olor grato y fragante ante la presencia de Dios. Que así sea nuestra vida. Ese debe ser el propósito nuestro. Agradar a Dios en todas las cosas. Vamos a ir a platicar con Él. Vamos a darle gracias por su amor. Y vamos a pedirle que nos ayude. Que queremos honrarlo. Que queremos obedecerlo. Que queremos servirlo. Que queremos cumplir con su palabra. Que queremos vivir su palabra. Que queremos ser agradables a Él. Que nos ayude en nuestra debilidad. A nosotros nos cuesta. Pero Él es nuestra fortaleza. Es en nuestra debilidad que Él se fortalece. Solo dejémoslo actuar en nuestra vida. Así que. Vamos. Platiquemos con el Señor. Alabémoslo. Glorifiquemoslo. Bendigámoslo. Platiquemos un buen rato con Él. Deleitemos su corazón. Él nos deleitará con su presencia preciosa. Y que sea un lindo momento con Dios el que pasemos. Vamos hermanos. Que el Señor los bendiga.